Hola a todos y bienvenidos a vuelta en un video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Super Babylon 1.7 Mundo 2 Mundo Patuna y episodio número especial 50 y tal Y por eso tengo estos juegos artificiales que están justo saliendo cada vez que estoy caminando por este puente especial también Este y tal, la verdad se ve bastante genial Ya venían de haber salido los de los Creepers, ¿no? Ah, y tenemos aquí una invitada especial Saluda Hola, ¿cómo estás? Sí Y tal, este, si es que le dije a Brenda, no, pues es que el episodio número 50 debe ser muy especial Así que vamos a grabarlo juntos y tal Este, pues justo estoy aquí en la construcción que dije que había, Dios Bien, justo acaba de haber una pequeña interrupción porque se cortó este la conexión, este la llamada y tal Y pues se fue Brenda ¿Verdad? Ya volví, todo bien Este, no sé por qué este tipo de nieve está afuera Pero bueno, esto todavía no lo tenía que enseñar Primero, a ver, ¿por qué se están saliendo? Ah, no tengo ni idea O sea, es que esos tipos como que se les da de salirse y tal Eh, justo cuando estaba empezando a grabar Tenía esto en difícil, tenía el juego en difícil Lo que pasa es que, este, pues allá en ese puente donde cada vez que pasaba caminando se activaban estos de los fuegos artificiales Estaba, venía un zombie así que estaba activando los fuegos artificiales Por eso lo tuve que poner en pacífico y otra vez lo puse en difícil Así que ahorita estaba peleando con... Bueno, estaba peleando con muchos zombies Ya se, ya se fueron Y tal Bien, este, tal y como lo dije en el último episodio, en el episodio 49 Este estaba haciendo esto de la construcción del... del templo para estos tipos de nieve Ya lo terminé Eh, lo que pasa es que, a ver Es que estos tipos son unos rebeldes, ¿sabes? Cada vez que quiero entrar Uno se sale rápido así que tengo que entrar muy rápido Y tal Pues aquí está lleno, puse iluminación debajo Este, también puse iluminación en los laterales No sé, esto se verá ya Pues más detenidamente conforme pase el episodio y tal O sea, la verdad está bastante genial Este... Ah, y lo puse a una altura de 4 Eh, o sea, una altura de 4 En relación con todos los bloques de hielo para que no se derrita Y aquí están estos tipos Voy a tomar una captura con ellos Sí, sí, sí Ajá, bueno, de hecho creo que tengo fuegos artificiales aquí A ver ¿Hiciste más? No, los que me quedaron Vale Listo Creo que ya lo tomé Y tal Eh... Sí, son los que me quedaron de Creeper Este, sí, pues hice esta construcción Y además A ver Es que no me dejan salir estos tipos Siempre saturan las entradas ¿Y si has enseñado cómo se hacen los juegos artificiales en alguno de tus videos? Eh... Creo que lo enseñé en el... No, no, no No, no lo enseñé Bueno, pues luego lo voy a enseñar Este es que es realmente un crafteo bastante sencillo Lo que pasa es que Aquí está Aquí está el crafteo Lo que pasa es que este... O sea, también los puedes hacer de colores Y esto es cambiando Esta polvora para cohetes con algún color O sea, poniéndole algún tipo de color Y polvora Ahí está No sé si me va a entender O sea, hay diferentes tipos de polvora para cohetes Aquí los diferentes tipos de estera y tal Eh... Ah, y este en particular Este que tenía en la mano Es uno que forma un Creeper Cuando explota Este ahí Y tal O sea, está bastante genial Ahora, por aquí Justo donde tenía los hombres de nieve Que debo quitar esto Sólido Eh... Empecé a construir Este... Una granja para Una granja de nieve Tal Este... No sé si lo dije en algún episodio Cómo se hacía ¿La granja de nieve? Ajá Ah... No recuerdo bien Pero creo Creo que sí Era apaleando Justo debajo Donde estaban los hombres de nieve Hijo, la verdad No me acuerdo Ah... Bueno, es que Es que esos tipos Este... Hacen nieve automáticamente Creo que tengo Tengo activo a ser magnético Hacen nieve automáticamente Cada vez que Tocan algo Este... Algún bloque ¿Sabes? Sí, ya me acordé Sí, ya la habéis enseñado Entonces, si uno apalea justo debajo De donde están ellos Pues estás obteniendo nieve Al mismo tiempo Este... En el mismo... Constantemente Constantemente Exacto Exacto, Brenda Sí Pero bueno, Brenda ¿Qué ha sido tu vida? Cuéntanos Pues acabo de terminar mis exámenes Y ya salí de vacaciones Estoy muy feliz Oh, no me has dicho ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Muy bien Ya fue mi último exámen En el que estaba muy Muy nerviosa Y ya Por fin Sí me fue bien La verdad Quizá no excelente Como hubiera esperado Pero sí me fue bien Ok Yo creo que sí Yo también lo creo Sí Entonces decíamos Mucha suerte Somos dos Anes número uno A ver, este tipo Es que no sé exactamente A dónde se salen Este... Esos hombres de nieve Cabe decir Lo que pasa es que es tonto Porque se va a morir por el sol No, no, no Y este... Y es que tiene muy poco De vida Sabes Tienen Creo que dos de vida Entonces suelen atacar A los mobs Porque Digo Por algo son golems Este... Les avientan bolas de nieve Solo que las bolas de nieve Casi no hacen daño Y así un arquero Le tira una flecha Se muere Un instantito Pero bueno Eh... ¿Qué otros cambios tengo? A ver Si quería enseñar Aquí tengo Aquí tenía algunas cosas Pero las quité Esto no me acuerdo Si ya lo había enseñado Este había dicho Que para Entrar al templo Quería hacer una casa Digo una puerta Que fuera simétrica En relación con la Con el muro Este es el muro que hice Justo donde está La mesa de encantamientos O sea Detrás Entonces volví a hacer Este una Una puerta Una puerta triple Para salir del muro Al templo Y tal Y en el templo Digo Y este Dentro del muro Le puse una nueva Como una nueva vista A la mesa de encantamientos No sé si eso Si lo había enseñado Creo que sí Cuando enseñé La nueva textura Este donde hay una Ahí se sentarías Delibro distintas Ah sí Y también está Entrada Al A A la mina Que tengo debajo Que la había hecho Con cuarzo Y tal Ah bueno Pues eso ahí Lo había enseñado Entonces ¿Qué otros cambios hice? Estoy viendo Que Esto del establo Nunca lo termine ¿Sabes? ¿En qué parte? ¿Con qué te faltó? Pues arriba O sea Debajo ya tengo Todo Y aquí está El burro Juanito Este el caballo Leonidas Este caballo Que no me acuerdo Cuál es su nombre Otro caballo Sin nombre Otro caballo Sin nombre Este La molita Elizabeth Y otro caballo Sin nombre Es que es un caballo Si aquí ¿Sabes? O sea No son tan bonitos Como Leonidas Hubo una gran polémica ¿El burro Tenía nombre ¿No? Sí Juanita Pancho Ah sí Juanito Hubo una gran polémica Cuando Este Ellos sostuvieron hijos ¿Sabes? Porque Era como de Bueno Uno tiene que ser el padre Y otro tiene que ser la madre Cuando tuvieron a la mula Entonces Pues no podía hacer Que Leonidas Fuera la madre Porque es Leonidas ¿Sabes? A ver Ahí están tocando Ahorita vengo Ok Una pequeña interrupción Este Como ya he dicho muchas veces Y de hecho Se lo digo a Brenda Mucho Este Si por mi fuera Viviera solo O sea Lo sacara De la casa A quien sea Hey mamá Es que ocupo Que te vayas de la casa Ah ¿Quieres que salga A pasear? No, no, no Que te vayas Que te vayas de la casa O algo así Este No, ya pronto Voy a vivir solo De hecho Este Que Que digo que ya pronto Seguramente viva solo De hecho Puede ser que en el episodio Número Este 100 O sea Haya algo Aún más especial Que una llamada Ahí tal Este A ver ¿Qué estaba diciendo? Ah sí El caballo Es que Leonidas No puede ser una mujer Es Leonidas 1 ¿Sabes? Rey de Esparta A ver ¿Qué más quería enseñar? Este Quiero enseñar Cómo hice El puente este Y tal Ah Ah sí ¿Qué más nos decías? ¿Bren? ¿Sobre qué? Sobre No sé Cualquier tema A ver Esto se le subió El brillo Ok Le vas a hacer Un mundo acuático De hecho Siempre veo Este De donde tomo Los mapas A los que les hago Revisados Es una página Que se llama PlanetMinecraft.com Y siempre veo Que están promocionando Un mundo Que se llama Mundo bajo el agua Algo así Este O sea Realmente no me acuerdo Como se llama Y Pues si lo he pensado mucho Porque No sé Sería genial ¿Sabes? Y ponerle Mods Sí O que lo jugara En la 1.8 Porque en la 1.8 Pues ya existen Estos monstruos Del agua Lo que pasa Es que Por si se preguntan ¿Por qué no juegan La 1.8.1? Es por los shaders Que no Todavía no están Totalmente optimizados ¿Sabes? O O sea Si yo quiero utilizar Los shaders Y yo tengo La versión 1.8 No voy a poder Si vas a poder Solo que Como todavía no están Totalmente optimizados Te da problemas O sea Si creen Que A mi me da problemas Pues Imagínense Que te voy a dar 1.8 Así Bien Este Voy a mostrar esto Puse aquí A cada lado O sea Este volteando Esos dispensadores Volteando hacia ella Y los dispensadores De ella Volteando Hacia aquel lado Y tal De tal manera Que cada vez Que yo fuera corriendo Y activara las placas De presión Que tengo encima Se prendiera La lámpara de redstone Que tengo justo ahí Y debajo Tengo gotas de redstone Ubicadas Este De una manera Simétrica Cada Cada 3 bloques Y tal O sea Se salta uno Es uno Uno si Uno no Uno si Uno no Y tal Y de esa manera Pues cada vez Que voy saltando Por aquí Voy caminando Se va activando esto Y va tirando Los fuegos artificiales Y al mismo tiempo Se va iluminando El camino Por la lámpara De redstone Y tal Realmente Esta fue una idea De último De este De última hora De hecho Se me ocurrió ayer Ahí Mientras estaba Hablando con Brenda Pues dije No pues Eso podría quedar bien Porque es que justo Ya lo había hecho En un mapa De este En un revisor De un mapa De parkour Y tal Voy a correr Otra vez Por aquí Y a Mundo Patu ¿No piensas agregarle Más mods? ¿Ande? ¿Piensas agregarle Más mods A Mundo Patu ¿No? Eh no Mundo Patu No es de supervivencia Sabes Entonces Este No O sea Los únicos mods Que tengo instalados Es el de Los shaders El de El minimapa Para poner Waypoints O sea Para no perderme Por ejemplo Donde hice El faro mágico Hikari Y tal Y Y ya Son los únicos mods Que tengo Instalados Ah Y el de Optifine Pero ese Solo es para hacer zoom Y para que se vea mejor Minecraft Para que vaya mejor Todo Y tal En Wakiland Quizás Si Si meta Aún más mods De hecho En el último episodio Bueno En los últimos dos Metí otros dos Nuevos mods Oye Si Y ahora por aquí Hace mucho Que no bajo aquí A la zona Donde tengo A la zona De los cofres Y quiero ver Cómo se ve Con esta textura Esto se ve Muy genial Esto de La zona De los hornos Y ahora quiero ver La zona De los cofres Oye Quiero verla Ahí está Bastante genial Es que mira Si me imagino La primera vez Que lo vi Me encantó Cómo te quedas Y eso que Ni llevabas Casi nada Construido Sabes Ah si Es que Este O sea Siempre me gusta Mucho en Minecraft Este Organizar todo En cofres Sabes Entonces No tenía muchas cosas Pero las cosas Que tenía Las quería tener Organizadas Y no tenerlas En un solo cofre O tenerlas En el inventario Entonces al principio Pensé Solo poner No sé Unos Cinco cofres Dobles Pero después dije Bueno pues ¿Por qué limitar? Si lo voy a hacer Lo voy a hacer bien Y tal Claro Para los que no me enseñó Esto pues Esta es la zona De cofres Este En el lado Derecho Tengo Este Maderas O sea Primero Maderas sin refinar Maderas refinadas Y después Escaleras Y este Escalones De madera Y después En el lado O sea Por el mismo lado Derecho En la segunda zona Tengo piedra refinada Piedra no refinada Y este Escaleras de piedra refinada O escalones Y por esta zona Tengo Este Cristal Después Tierra Después Esto que es Ah si arena Arena Y arena naranja Pues por aquí Tengo potzol O sea Tierra húmeda No sé por qué En ese cofre Puse TNT Y papel Ah no Estos son mapas Los mapas Que tomé Con la Este Mula En el episodio Número 15 Creo Y por acá Están Este Los Ahí estos Ladrillos de piedra Que se me iba El nombre Y después Aquí están Las armadoras Y aquí Están Las armas Oh dios Bren Si Se cayó Si Este Y tal Y para que hay tintes Aquí están los minerales Y aquí hay más minerales Así Este Esta zona de cofres La verdad me gusta mucho Luego puse estos pistones Encendidos Así para que se me dejaran Que es una mesa Y aquí una mesa de trabajo Y después por acá Tengo En estos Este cuadros Se supone que dentro Hay cada uno De los De los Cristales de color Solo que esto Todavía no lo termino Y por aquí en medio Hay una leyenda Que dice Bren BFF 094900 Nuestra llamada Exacto Es que este Para los que no saben Fue un record Donde Llamamos 9 horas Con 49 minutos seguidas Y entonces Este Yo la puse Creo que la puse Hace como Dos o tres meses Y tal Si Si O sea Igual y últimamente Hablamos más Lo que pasa es que Se corta la llamada Así que Son llamadas interrumpidas Pero bueno El punto es que tenemos Un gran record O se va O se me va a mi Si Pero bueno Este Pronto compartiremos El mismo problema A ver Por acá Si La zona de cofre Creo que aquí Había dejado Si Aquí había dejado esto De ladrillos Esto me sirve Para la experiencia Y tal Ajá Es que Realmente No se me ocurre Que más hacer Sabes Estaba pensando Hacer algo Muy muy épico Y Y al final Hace es que Tanto tiempo Sin grabar Mundo para tú No Sabes Un mes Si 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 Pues te desacostumbras Si Pues puedes Explorar Nuevas tierras Ir a buscar Lobos Porque todavía No tienes No se No se si recuerdas Que en el episodio 3 Yo había encontrado Y de hecho Justo al inicio Del episodio Se escucha Que están ladrando ¿Sabes? Si Este Se trolearon Si Y ya que digo No pues es que Acaban de encontrar Lobos Miren Déjense los muestro Y cuando se los siga Mostrar ¿Qué? Desaparecieron Lo sé Oye Nelson Si Pues puedes volver ahí Lo que pasa es que No se si los voy a volver a encontrar Pero bueno Quiero ver aquí Donde tengo el coliseo Si Siguen los golems Ahí están Dos Ahí están Dos Pues aquí siguen No se si recuerdas Que en un episodio Este Hasta Empecé a generar Zombies Para que se volviera Más interesante el episodio Si 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 lo recuerdo Ah Este Yo pensé que en los dispensadores Todavía tenía zombies Y no Ya no tenía nada Ah ya Ah bueno Es que ya no apareció Nadie en el Este En este Spawn ¿Sabes? Ah ya No sé por qué Pero eso les pusiste Huevos de zombie ¿No? Si Pero bueno Este Estoy viendo que Si Esto no lo saco Del creativo Donde los encuentro Ah no Esto no se pone a encontrar Tienes que sacarlos Del creativo Este Así como digo Estoy viendo que Ya se me está sacando El tiempo Porque tengo algo Importante que hacer Ahorita En unos minutos Así que Pues prácticamente No sé Se me hizo poca cosa Y igual si fue mucho Lo que pasa es que yo tenía más expectativas Este Respecto al Al episodio ¿Sabes? Ok Acabo de tener otra interrupción Este le está diciendo Brenda Que esto es lo de siempre ¿Sabes? Este Si Pues prácticamente Esto sería todo Este Y nada El episodio Sien va a ser aún más especial Eso fue lo que me está diciendo En el time Brenda Brenda ¿Tienes algo que decir? Nos vemos Y fue un gusto Que me invitaras A este episodio Con mucho gusto Regresa cuando quieras Fue un gusto Tenerla a usted Señorita Gracias Te digo que El gusto fue mío Por tenerla a usted aquí Señorita Y bien Nos vemos Adiós Genial Ten 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 Ay no puede ser Me acabo de caer Presiona esta tecla de Estén creativo No 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 Ay no puede ser ¿Qué pasó? Mira Este la intro La voy a poner en pacífico Y después Lo voy a cambiar A difícil Ya 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 Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Si Hola a todos Y bienvenidos De vuelta A un nuevo video del canal Estamos aquí Una vez más En un gameplay De Minecraft Solo A ver Un montón Sistema Todos ¿Mande?